En efecto, rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo, y fue, que le pareció convenible y necesario, así para el aumento de su honra como para el servicio de la república, hacerse, hacerse caballero andante, e irse por todo el mundo con sus armas y caballo, a buscar las aventuras, y ejercitarse en todo aquello que él había leído que los caballeros andantes se ejercitaban. Deshaciendo todo género de agravio, y poniéndose en ocasiones y peligros donde acabándolos cobrase eterno nombre y fama. Imaginábase el pobre hombre, ya coronado por el valor de su brazo, por lo menos del imperio de trapisonda, y así, con estos tan agradables pensamientos, llevado del extraño gusto que en ellos sentía. Se dio priesa a poner en efecto lo que deseaba, y lo primero que hizo fue limpiar unas armas que habían sido de sus bisabuelos, que tomadas de orín y llenas de moho, luego siglos sabía que estaban puestas y olvidadas en un rincón. Limpiólas y aderezólas lo mejor que pudo, pero vio que tenían una gran falta, y era, que no tenían celada de encaje, sino morrían simple. Más a esto, suplió su industria. Porque de cartones hizo un modo de media celada que, encajada en el morrión, hacía una apariencia de celada entera. Es verdad que para probar si era fuerte y podía estar al riesgo de una cuchillada, sacó su espada, y le dio dos golpes, y con el primero, y en punto deshizo lo que había hecho en una semana. Y no dejó de parecerle mal la facilidad con la que había hecho pedazos, y por asegurarse de este peligro, la tornó a hacer de nuevo, poniéndole unas barras de hierro por dentro, de tal manera que él quedó satisfecho de su fortaleza, y sin querer hacer nueva experiencia de la, la diputó, y tuvo porcelada finísima de encaje. Fue, luego a ver a Azurrocín, y aunque tenía más cuartos que un real, y más tachas que el caballo de Gonela, le pareció que ni el bucéfalo de Alejandro ni Babieca del Cid con él se igualaban. Algo de esta fantástica historia del caballero de la triste figura, Don Quijote de la Mancha. Les habló Domínguez Lobato, Eduardo.